Gracias, amado, y amable televidente. Me dicen que no solamente la Javiela, que tampoco llega al barrio San Pedro, me escribe un amigo. Y grave, se está poniendo el tema ahí en el Tejar, si no hacemos algo. Miren, señores, yo tengo una preocupación real por el comportamiento de la gente. El comportamiento de los precios, que todavía no han mantenido sujetos a creer que hay escasez, que los precios internacionales están presionando, que la apertura. Señores, nosotros ya abrimos hace tiempo que no estamos pensando, aquí no se está hablando de COVID. Tenemos la mascarilla, pero nosotros tenemos un relajamiento tal, que se estima en peligroso un tercer rebrote. Que precisamente Luis Abinader ha tenido que luchar con eso. Que dice que va a seguir el estado de emergencia. Y obviamente que va a seguir el estado de emergencia, pero qué cosa, señores. Los estados de emergencia tienen un propósito. Y ese propósito tiene que utilizarlo el gobierno para fines colectivos. Hay que generar política de beneficio colectivo. A sus compañeros de partido, a los funcionarios que hoy son parte de representación de industriales, que nos están ahogando con sus precios y creando siempre la necesidad de consumo. Alguna reacción tenemos que tener los ciudadanos para evitar que se nos siga arropando, reduciendo así nuestra calidad de vida. Y es lo que yo llamo la atención y espero escuchar a Luis Abinader, atender desde el gobierno ese problema que tenemos los consumidores. Hoy que ha absorbido nueva vez el costo elevadísimo del combustible, el consumo del combustible. También hay que ponerle atención a las telecomunicaciones, al abuso que las telefónicas más grandes tienen en este país, secuestrando así el sistema de comunicación, a las anchas. Indotel, inoperante. Yo creo que el presidente, una de las movilizaciones que tiene que hacer es el Indotel. No tiene oportunidad. Y si hablo de estos temas es porque necesariamente no quiero que se pierda el entusiasmo, las esperanzas que trajo el nuevo gobierno. Porque como dijo alguien por ahí, en esos logros que sé que va a mostrar el presidente, no se va al supermercado. En ese entusiasmo de aumento de los salarios, no ha convertido nueva vez los supermercados en casas de terror. Y créanme que no quiero criticar la falta de intervención estatal. Precisamente porque sabemos que estamos en estado de emergencia, que por ley le da unos derechos o unos poderes al presidente. Y reduce el poder que ha de tener la libertad de comercio en algún momento para producir que el pueblo no pierda la fe en que pueda tener alimento a un precio accesible. Esto es un asunto de todos. Y falta también de comprensión por parte del Estado de los peligros que se ciernen sobre República Dominicana. Toda vez que se tiene como objetivo el cumplimiento de los fines que tiene en este caso al que me voy a referir el Congreso. Y bien decía el Monseñor Mazara, que ahora no se sabe quién es que dice la verdad. Porque al ser independiente el Congreso, Eduardo Estrella se le escapó que ha recibido presión del Poder Ejecutivo. Y parece ser que eso es verdad porque Farideh también ha tenido una participación estelar. Pero la visita que hiciera la encargada de gabinete de la primera dama de los Estados Unidos, que a la vez es la jefa del Departamento de Política de Géneros, la embajada ha estado muy intensa. Ha estado tan intensa que no solamente fue a visitar el encargado comercial al presidente del Senado en puerta cerrada, y que el Senado no ha dicho nada que fue ese señor. Le tenemos mucho aprecio a los norteamericanos, a la embajada, pero me da una especie de rabia la injerencia y que nos traten como colonia. Nos traten como colonia. Y que haya un presidente nuestro de las características de Luis Abinader que estableció claramente la independencia de los poderes, y que también caiga en la presioncita de la embajada norteamericana en estas visitas recurrentes, y ahora con la representante de la primera dama, procurando imponernos a nosotros, a los dominicanos, una legislación a imagen y hechura de un departamento que dirige esa dominicana con pelo voluminoso, muy ella, que visitó al presidente y a Raquel Albaje al palacio. Tengo la esperanza que como Luis dijo que no, él sabe, que todo el mundo sabe que en su casa él no manda, y que Raquel tiene mucho poder, que Raquel le resusurre al marido su posición que dijo hace unos días, que ella entiende la preocupación de las feministas y de las pro, de las tres causales y a las que buscan que el Congreso asuma que en el Código Penal haya un un castigo para la discriminación, pero ella dijo no estar de acuerdo con el propósito que ese sector tiene, es decir, lo respeta, lo admira y entiende que sí, que ellos tienen derecho a protestar y hacer las cosas, pero que ella como mujer, como madre, como esposa, no está, no está de acuerdo con los proyectos que se están presentando. Pero la embajada de este gobierno de Biden, por eso siempre he sacado a Trump y le he dicho a los dominicanos cuando tuve la oportunidad en Estados Unidos, piensen en Trump, no en su, no en la estridencia del, como lo presentan las cadenas en español, sino en lo profundo de las políticas económicas y la defensa de las fronteras de su territorio, que estos que están gobernando Estados Unidos ya han empezado a restablecer los recursos para dárselo a una serie de bandidos que están dispuestos a a menguar la calidad de nuestro sistema jurídico, en este caso de la República Dominicana promoviendo locuras desde una legislación de un código. Entiendan eso. Me molesta si Luis Sabinader se ve débil frente a presiones de grupitos y de grupos de Estados Unidos y de aquí. Me molesta. Coño, ¿hay que tener pantalones? ¿El Estado no se puede ir a relajar por todo el que aparezca en el camino? ¿Por qué nos atan a una posición tan absurda como la de pretender establecer aquí tres causales, matrimonio gay? Si esa no son la cultura nuestra, váyanse para allá para el carajo para su casa. Es lo único que estoy criticando al presidente que yo he defendido siendo yo político y de otro partido. Y he dicho hoy en la mañana que en la figura del presidente veo un lujo de individuo en la política dominicana. y le dije a Yaya lo de Lionel es otra cosa, lo de Lionel es un lujo como político acabado y como presidente de la república que ha sido tres veces con la mayoría de los votos y nunca ha tocado a la constitución y está más que creado porque es pro vida, es pro vida y esto no es cuestión de iglesia esto es cuestión de nosotros los dominicanos y no me gusta la injerencia de la embajada norteamericana en todas las cosas de este país como si fuéramos una colonia mansillan con eso nuestra identidad nuestra patria y hay que respetar a los estados lo quiero mucho allí viven mis adoraciones y me gusta estados unidos pero no la política expansiva que nos reduce nuestra soberanía y nuestra autodeterminación hoy en víspera de la de la conmemoración de la restauración se lo digo en ese tono no me gusta la injerencia me molesta ver esa visita en el palacio nacional recurrentemente en momentos que nosotros estamos debatiendo es la suerte del código penal dominicano que pena que la política carajo se deje amordazar se deje arrodillar es lo único que le critico a Luis Abinadero bien a Luis Abinadero no se deje a Luis Abinadero